Después de una visita a la playa, los dueños de este Bulldog se dieron cuenta que tenía una afinidad distinta con esta patineta. Chowder descubrió una de sus más grandes pasiones, la velocidad. Si bien ahora no puede esperar el momento en que le compren otra, cuando le dan una nueva, él se desespera como cual niño. Este Bulldog es amante de las patinetas.